Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy yo salí aquí a un parquecito Vamos a hacerle pregunta a los chavos que están en el parque De qué opinan de las clases en línea Espero que les esté gustando Yo soy Bofo Vlogs y comenzamos Estamos con el primer chavo Oye amigo, ¿qué opinas de las clases en línea? Sinceramente A mi gusto Pues la neta no están chidas Es más No se podría decir Es más difícil Yo soy más de estar preguntando Y presencial Entonces nada, la verdad no me laten ¿Y qué mensajes les das a los profesores? O algún profesor que te caiga mal ¿Qué quieres decirle aquí? Algo que te quieras decir La neta aplíquense Pues si está culero que no ¿No echen ganas? ¿No enseñan bien? Pues nada más van a estar ahí Joder, dejando tareas, pues la neta no ¿Qué engordas, no? Sí, sí, sí Pues sí, güey, no mames ¿Qué opinas de las clases en línea? ¿Y qué mensaje le darías a tu maestro que te caiga mal? ¿Qué es eso? Pues en Chile yo siento que es mejor clases presenciales Aprendes más y también que se pongan las pilas No dejar tanto tarea Y un mensaje chido que le digas a tu profe ¿Sabes qué? Vas y al que te caiga mal ¿Qué quieres decirle? Si lo tuvieras aquí Y no te regañarían Ni te dijera nada Ni te expulsaran ¿Qué les dijeras? Yo exprésate Esa es la madre Todo se cae mal ¿Qué? No vales madre No, ya valió madre ¿Y a qué famosa te pareces también? Ah, no sé No sé Hay que pongan en los comentarios a ver a quién me parezco Ahí, ahí te vamos a poner un meme a ver a quién te pareces, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y tú a quién te pareces? Tampoco sé ¿Qué famoso te pareces? ¿Te ponemos igual ahí al lado a alguien? ¿Sí, no? Va, va, va Oye, oye ¿Qué famosa te pareces? Al niño del Oxxo Al niño del Oxxo A ver, haz la frase del niño del Oxxo Oye Oye Y estás en la escuela, ¿no? Sí ¿Qué bien mensaje le das a tu maestro? Que te cae más, 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 más Así Haz de cuenta que lo tu... ¿Sí? ¿Y tú? A mí igual ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo? O sea, ¿les aburre para eso temprano en la tele o qué? Es lo mismo, solo que en la escuela estás con tus compañeros O sea, ¿cómo vives más? Ajá ¿Y ven allá por ahí alguna amiguita que les guste si tienen ahí? No ¿Sí? ¿No? Oigan, y acá entre nos, cada quien díganme qué profesor les cae más mal en su escuela Díganme qué profesor les cae más mal en su escuela, diganme qué profesor les cae más mal en su escuela, ¿no? ¿Me van a expulsar? No, pues no lo van a ver los... No, 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 no digas su nombre, pero di que si tuvieras aquí a tu maestro en este momento, que no te van a expulsar nada de eso, ¿qué le dirías? A tu maestro, ¿qué más? Más a grosera Más a grosera ¿Y tú? Buja ¿Cuál? Póngame diez ¿Y tú? Ya no me dé puertas ¿Ah, te pega? Amigos, así que también hay que poner mucha atención en eso ¿Sí te pega? Sí ¿Sí? Más de maltrato animal No es maltrato infantil, pero amigos, eso, ustedes que están viendo este video, vean amigos, también los maestros hay que tener mucho cuidado Con los niños, porque aquí está diciéndonos él, que su maestra, ¿es maestra? Es maestra ¿Cómo se llama? Gaby ¿Gaby? Su maestra Gaby, si estás viendo esto, Gaby, no seas así, porque puedes hasta perder tu cédula por pegarle a los niños, así que eso es un delito y... Esa es una bruja ¿Y que no es una bruja? ¿Ya vieron? No le pegué a este niño Oigan, y cambiando un poquito de tema, ¿a qué famosos se parecen? Este se parece al Celica Y ya está, crack, hay que dejar de llorar tanto y simplemente juega al Free Fire ¿A quién? A Celica ¿Quién es Celica? Un jugador ¿Un jugador? De Free Fire ¿Tú? Ah, ¿tú? A él, el rey mono ¿El rey mono? ¿Y tú? Ahí te ponemos una imagen, a ver a quién te parece Al lo que más seo del mundo ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Son 13? Son 14 Sí, yo le voy a... Aquí está Y amigos, ahorita que habló también de Free Fire Recuerden que vamos a hacer stream también de Free Fire Y regalar tarjetas de Play Store y todo eso Así que también síganme En Buya como Neto Cabeza de Venado En Facebook también como Neto Cabeza de Venado, amigos Y en Imo TV estamos como Neto Cabeza de Venado Pero algunas cosas que pasaron, perdimos esa cuenta Y estamos empezando de ceros en stream de Free Fire Así que continuamos con este video ¿Qué opinas de las clases en línea? Y también, ¿qué mensaje le harían su maestra? O maestro, o maestros Que les caiga más, 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 más Así que digan No, porque caen bien mal todos ¿Sí? Sí, pues peches monos luego llegan Y me dicen Señor Adrián, por favor, repórtese con su orientadora Y mándale mensaje Ya voy Y ya le mando mensaje ¿Qué pasó, señor Adrián? ¿Por qué sacó tan baja calificación en esa materia? Y ya no, pues es que la profesora Que explica bien feo y no sé qué tanto Y así ¿En dónde está la chamarra de? Te voy a poner 5 en uniforme en este mes, eh De verdad, te lo voy a cumplir Pero pues no, no está chido No está chido ¿Y qué opinas de las clases en línea? ¿Sí te gustan o no es presencial? No, 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 presencial es lo chido Porque antes éramos aplicados Habían aplicado, hubo un niño bueno y así Entonces, pues entré a clase en línea Y valió por medio culero que tengo Oye, ¿qué quieres decirnos? Un mensaje a la SEP Que es principalmente Que es los que se mueven las clases Ah, no, pues que ya Que ya nos dejen regresar a clases presenciales Porque no, así me andan toda la madre Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Con cubrebocas, aunque sea no, pero ya Ah, no, pues no Como sea, pero ya quiero entrar ¿Puedo? ¿Tú? Yo opino que las clases en línea, pues Muchas veces no, este Por ejemplo, muchas veces está mal el internet Ah, ya dice para tomar por favor Y pues está mejor así en clases Porque la verdad yo no quiero entrar ¿No quieres entrar? No te gustan O sea, tú eres mejor en línea Ah, mamoncita, mija ¿Te gusta más? Y cómo te ha ido mejor ¿En línea o en presencial? La verdad En línea ¿En línea? ¿Te gusta más? Y bueno, ¿y qué mensaje le darías también a tu maestra? Que te caiga mal O maestro, así que digas Ese me caga y... Quiero decirle esto Si lo tuvieras aquí Y pegarle con la patineta No, no, pues... Que te caiga mal Que te caiga mal, nada más así ¿Es hombre o es mujer tu maestra? O maestro Maestra ¿Maestra? ¿Cómo se llama? Carla Hay muchas carlas Ah, vale Rayos Dale, Carla Ya te acompañé a tres marchas feministas Enséñame ¿Y tú? Esta vez vamos a hablar como en el barrio Pues... A mí me gusta más en línea Porque hasta es mi promedio En presencial yo no, no me iba bien la verdad No importa Ya cuando entré en línea Pues fue otra cosa más diferente Aparte de que es más cómodo ¿Qué necesidad tengo de irme hasta allá? Hasta mi escuela Si aquí desde mi casa Puedo ya tomar las clases ¿Y qué mensaje le das a tu maestra que te caiga o maestra que te caiga mal? Ah, pues que se ponga gel primero Y que me caiga muy mal Porque siempre deja mini proyectos que... Están bien difíciles Me pone cinco como si le vieran Oigan, ¿y qué han visto en la cámara de su profesor? No sé, que salga un niño atrás o algo así ¿Han visto? ¿Algo raro? El maestro de inglés una vez le pegó a su niño ¿Y ustedes vieron? Sí, sí Fui chasoso porque dijo Chicos, permítanme tantito, ¿no? Y entonces ya fue Y el niño se le iba llerando de la cámara ¿Y qué hicieron ustedes en ese momento? Pues yo me estaba riendo Ya lo comenté por el grupo de los niños Sí, lo tomaron y capturé Y lo regañaron al profe No, pues ni siquiera dijimos nada Ah, bueno ¿Y ustedes? Ah, pues mi profe se paró Y andaba en chomes Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestaba ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Sí, se paró No, no, qué pasó No, así se paró Que estaba en chomes ¿Y tú, amiga? No, pasan niños atrás de los maestros Sí, sus hijos, ¿no? Sí, y luego una vez La maestra dijo Permítanme tantito Y dejó prendida el micrófono Y le estaban llegando Y rejen con su hijo Y ustedes así Oigan, ¿y ustedes son novios, son hermanos? Ah, no, no, no Ah, no, no Ah, no, no Somos amigos Expandieron Oigan, y cambiando un poquito de tema ¿Tú también quieres hablar? Ah, sí, sí, sí ¿Cuál es su apodo? Es Jimbo ¿Qué es Jimbo? Por el de jefe en pañales Ah, ya Sus ojos Oh, sus ojos están bien chidos Amigos, ¿están sus ojos del niño? Oh, están bien chidos La verdad Gracias Vas a conquistar muchas nenas Así como yo Vas a hacer un popo de grande Pero es que de veras Que está bien pendejo Por una niña Él va saliendo tomando fotos Así que Ay, ponte las pilas Ajá ¿Qué más? Sí, piche niño Le digo, ponte las pilas Pendejo Oigan, ¿y ustedes a qué famosos Se parecen? A Jordi, el niño polla Adiós Oh, no manches De la cara de... Hola Soy el ceja ¿Qué? De la cara de... De la cara de... No me dice burro, por menos ¿Tú? Acatando de escadrón, sí, sí A Bobby, ella se parece a Bobby Me das pena Se te mata la lengua que estás loca por él H, Bobby también Tres metros sobre el cielo Tres metros sobre el cielo, ¿no? ¿Y tú? A qué ricadilla ¿También sus amigos? ¿Saben a quién se parece? Yo le veo así como anda vestido A Chucky, amigos Yo le veo Nada más póngale unas cicatrices Y sí Oigan, ¿y algo que quieran decirle para el final? Al final Faltó Ahí le ponemos el cabello en rojo Sí, sí, sí Fácil Tómalo Algo que quieran decirle por último Así que ustedes digan Pues ya Le mando saludos a mi maestra Mariana de CQ ¿Y cómo? ¿Qué secundaria es? La secundaria es de... ¿Y usted tiene favela? León Felipe León Felipe ¿Y ustedes igual van aquí? ¿Qué famosos? Yo iba No, yo no Íbamos Igual a mi ex maestra de secundaria A mi novia Es mi novia Es mi novia Mi novia, mi novia Ah, chis, pues está muy guapa o qué Sí, hoy Y a por fin, la también ¿Presente, no? Sí Yo ya soy mayor de edad Y tú, a algún amigo A tu primo A su novio ¿Tienes novio? El Miguel ¿Sí? ¿Cómo se llama tu novio? Miguel ¿Qué quieres decirle a tu novia en este momento? Que le amo mucho a tu hijo Ay Oye, ¿y no crees que se enoje porque sales aquí con Buffo Vlogs? No ¿No? ¿No? Mira, Miguel Ya está conmigo tu novia, eh Y yo por ahí la vi agarrada de la mano con un niñito, eh Con este niño Ay, con él Y tiene ojos verdes Así nomás te digo eso Tiene ojos verdes, eh Bueno amigos, ahorita continuamos con este video Y pues, gracias a todos A todos, a todos No fumen, no se droguen Y hagan ejercicio siempre, eh Ese consejo les doy Y bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video Estamos con estos tres niños Con ellos también Por salir en el video, gracias a todos Bueno, él no se dejó entrevistar Oye, ¿qué opinas de las claras en línea? Ya te agarramos aquí en cámara Son aburridas ¿Son aburridas? Sí ¿Y qué mensaje le das a tu maestro? Ya hay más, no Así que digas ¿Qué punto lo veré? ¿Le vas a pegar? ¿Qué le vas a hacer? No, no, no Yo nunca monto lo veré Oh, amigos, eh Esos niños hay que tenerles mucho cuidado Pero, espero les haya gustado mucho este video Recuerden suscribirse Activar la campanita Poner en los comentarios Y un like Darle like Sobre todo, ¿qué más? Y suscribirse Suscribirse, ¿qué más? Activar las campanitas Y denos diamantes, no mentira Y apoyar a los niños Si, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos likes les das diamantes? Si este video Llega a unos... Vistas, ¿cuántas vistas? A unas 5 mil vistas En este video Les damos diamantes a los niños Yo vengo Y les doy sus tarjetas De Google Play Para... Para... Sí, sí, que damos diamantes ¿Va? Así que nos vamos Yo soy Bofo Vlogs Y nos vemos en un video más Cuídense Hasta la vista La base No importa lo que pase Usted toma hasta que pase Tra, tra, tra Muévelo, muévelo, muévelo Y tra, tra, tra No deje hasta que pase Y tra, tra Muévelo, muévelo Y tra, tra Y el ando a la disco Y el ando a la disco